... Gobernador, ¿cuánta es la cantidad de droga que se está quemando hoy? ¿A partir de qué operativos se ha realizado? 400 kilos en un operativo que se llevó adelante en la localidad de Pilar cuando el destino de este camión por la ruta 25 procedente de Misiones fue interceptado. Una droga estaba encubierta en un cargamento de madera, hubo 10 detenidos y hoy estamos quemando esta droga tan nociva como todo tipo de estupefaciente en el marco de la lucha que estamos dando contra este flagelo de narcotráfico dentro de las políticas de seguridad que lleva adelante el Ministro Casal con un eje que es prevención, lucha contra la droga y lo importante de todo esto que estamos dando con el corazón de estas bandas. Más allá que, bueno, este es un problema de salud pública y de seguridad pública la droga. Este es el abordaje moderno que se le está dando en estos momentos en Latinoamérica e inclusive en Estados Unidos, un debate alrededor de las políticas públicas contra la droga y así se ha definido. ¿Por qué un problema? De salud pública. Porque tiene que ver que el drogadicto es un enfermo que hay que tratar, esto va a ser la salud pública. Y el narcotraficante es un delincuente que hay que meterlo preso y combatirlo.